Es importante, importante porque un rival de mucha jerarquía, un rival que en este campeonato tuvo una gran performance, logró el ochenta y tanto por ciento de los puntos de visitante, es la segunda vez que pierden el campeonato de visitante y justo en esta cancha. Y bueno, fue importante lograr el triunfo, son los primeros 90 minutos, quedan 90 minutos hay que jugar, Central tiene un gran equipo, jugadores de mucha experiencia, quedó demostrado porque nosotros en ocho minutos ponernos dos a cero es una ventaja importante, quizás en otra serie de partidos, sin embargo Central nunca se quedó, se quedó ordenado, fue en busca de ese gol sin desesperarse y lo consiguió, quizás en ese momento la lectura mía era que Central se podía llegar a desesperar y lo podíamos terminar lastimando del todo en el primer tiempo, sin embargo un cambio de Rioja ahí... ¿Crees que estuvo bien con el cambio de la mitad de la cancha? Sí, seguro, en el primer avance a partir de ese cambio posicional donde no me dio tiempo a cubrir que empiece a trabajar de lanzador ceballo, meten la pelota esa profunda y terminan descontando, pero bueno son jugadores que no se les puede dar un centímetro, que no lo puede descuidar porque ya lo conocemos de su trayectoria y bueno hay que estar tranquilo ahora y poder ir a Salta en busca de esa clasificación. ¿Cómo lo viste? Bueno hoy no jugó Juan Paz que es un jugador clave para ustedes, pero ¿anduvieron bien Claudio y los muchachos que lo reemplazaron? Sí, hoy Claudio creo que tuvo una gran actuación, pese a que hoy vuelve a jugar titular después de mucho tiempo y bueno eso es la tranquilidad que te da el trabajo del día a día, de poder confiar en todo, así que bueno estar tranquilo ahora y poder ir a Salta en busca de esa clasificación. Bueno Pancho, ¿martelero o la cancha central qué pensás? ¿Qué le conviene más a Bravo? La última vez que fuimos a la cancha de Central Norte justo volvieron a jugar después de 26 años y no nos fue tan bien, pero eso corresponde ya a los dirigentes y seguro central va a elegir lo que mejor le conviene, ya sea su cancha o el Marte Arena, nosotros tenemos que estar preparados para poder jugar en cualquiera de los dos estadios. ¿Qué es lo que más te gustó de la última? ¿Qué es lo que más te gustó de tu equipo hoy? Creo que los primeros 15 o 20 minutos y sobre el final donde podemos encontrar los espacios que quizás si hubiésemos estado fino podría haber aumentado la ventaja. Y después de la actitud, pero creo que la actitud que se vio fue de los dos equipos, de los 22 protagonistas, realmente pese al estado del campo de juego se veía uno como director técnico a veces ve y queda admirado de esta clase de partido donde ven 22 tipos que están defendiendo los suyos, sus colores, su ilusión, toda la campaña, hay que defenderla porque te quedas afuera y bueno, se vio un juego limpio más allá de alguna jugada de tiempo de los dos equipos y eso le da tranquilidad, eso es lo que lo pone feliz a uno estando en el fútbol. Gracias.